¿Qué es el Congreso de la Cámara de Diputados? La friolera cifra de 17 millones anuales, pese al discurso de un cambio de austeridad que se planteó en su momento. Nada se ha dado, legisladores locales aprobaron un presupuesto para este año de 435 millones de pesos. De ello, el 56% se usa para el rubro de gastos personales, una sección que no se fiscaliza bajo ningún motivo. La Gran Comisión del Congreso del Estado gasta a discreción el presupuesto en acciones como asistencia social, donde más de 200 millones de pesos no fiscalizados han sido utilizados por el Poder Legislativo.